Estos son todos los itas en el Antiguo Testamento y todos eran un ita de una clase y finalmente entendí que todos tenemos nuestra propia marca de itas. Los pobrecitas, las dolencitas, los gente itas, el pasado ita, el vecino gruñón ita, la mala jefecita, la confuncioncita, la soledadita y puedo seguir sucesivamente. Y cuando tenemos un enemigo que viene en contra nuestra, no siempre hacemos lo primero que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer en cualquier problema o cuando un enemigo viene en contra nuestra, lo primerito que debemos hacer siempre es buscar a Dios. ¡Gracias!